Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón Yo quiero perrearme y fumarme un blog Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y perrear y perrear Yo quiero perrear, real, 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 real Mami yo quiero perrear, quiero fornicar Te lo diré Rafael, aquí y acá Que tu quieres, uva, 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 uva Uva, 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 uva Rafa, canta Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón